Hola señores, llamados pasajeros, nos venimos montados en la nave del aeropuerto internacional La Chinita donde se tiene previsto el arribo de uno de los exponentes de música gospel urbana más influyentes en la actualidad Alexis Alberio, mejor conocido como Alex Zurdo Los Michael Orozco y Móntate en la nave te llevarán todos los detalles del arribo de Alex Zurdo acá en Maracaibo Donde nadie lo veía Lo que se va, se fue, regresar Yo por todo mi ser, es que yo confío ¡Qué duro! ¡Presé! 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 Tiene fracturas, para sanar no fue necesario conectar la piel de Cristo con clavos en el Calvario Señoras y señores, esto va a acabar ahí A la comitiva que se ha dado cita aquí en el aeropuerto internacional La Chinita para recibir a uno de los patrones exponentes de la música gospel urbana en la actualidad Alex Zurdo Es un montado de nave, señores Así que el 23 de mayo, apertura su gira acá en Venezuela en la plaza monumental para todos en la ciudad de Maracaibo ¡Esto te lo hizo a la doctora! ¡Cómo se está en la ciudad! ¡Cantísimo! Hace muchos años que no regresaba Bueno, un sueño hecho realidad Un tantísimo, fue una gran expectativa de pertinencia a vosotros, en el día de mañana Así que gracias, gracias por este recibimiento Que nos traes, que nos traes, que nos traes para... ¡Mucha música! Hace años no vengo, entonces han pasado muchas cosas, hace tantos años Creo que 2013 fue el que no es que vine Obviamente estuve en Caracas hace como dos años aproximadamente Pero para esta área de 2013 no regresaba Así que nada, que el Señor se va a glorificar Alex, un saludo para el programa Móntate en la Nave Móntate en la Nave, mi gente, móntese en el concierto Nos vemos allá en el Estadio Para Todos Que Dios los bendiga Somos Móntate en la Nave Y te llevamos a viajar por el fantástico Mundo de la música gospel Urbana